Lorena, Carmody, te damos la bienvenida junto a Andrea. ¿Cómo estás, Lore? Bien, muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, acá yo desde el estudio. Andrea, ¿cómo estás? Gracias. Todo impecable. Acá muy atenta. Y primero, bueno, agradecerle un beso enorme a Lorena que nos envió sus tablitas, así que estamos haciendo lo propio en casa. Divina, nos mandó. Estas tablitas que hemos hablado, contanos, Lore, que son estas tablas para ir doblando la ropa de distintos tamaños. Claro, son las tablas que yo uso cuando organizo, que tienen, o sea, las uso en cuatro tamaños. El tamaño más chiquito es para doblar, sobre todo, ropa más de chicos, chicos, o niños, bebés o niños. Acá traje una remera bien peque, peque. Bien chiquitita. Traje una remera bien chiquitita para aprender a doblar. Claro, o las básicas, las remeras que son bien chiquitas, que a veces nos ponemos abajo de alguna otra remera, esas también se pueden doblar con esa tablita chiquitita. Bien. Después hay un tamaño intermedio que también se usa para, depende del canasto o el espacio que tengas en un cajón, en tu estante, en donde sea, es doblar otro tipo de prendas que pueden ser pashminas, pañuelos, pueden ser mallas, pueden ser prendas más chicas que no requieren, que no tienen el tamaño por ahí de una remera o de un suéter y que se pueden doblar con ese segundo tamaño de tablita. Y después está la tercera, que es la de las remeras, que es una de las que más se usa, y bueno, y te permite, la verdad que tener todo del mismo tamaño, y te ayuda mucho en el momento del doblado, te facilita. Por eso el otro día decíamos, ¿no? De tener una guía, no importa si son esas tablitas o son otras, pero es una guía que más o menos a la vista tenés todo del mismo tamaño y también te facilita a la hora de doblar. Bien, ahí mientras estamos hablando con vos, Lorena, estamos viendo, le contamos a la gente de la radio, el canasto, que acá yo traje mi canastito de mi casa, pero puede ser una cajita pintada, forrada, donde, contanos, que estás por doblar remeras. Claro, la tablita en la remera se pone siempre, primero el canasto que sea, si tenés un canasto en casa cualquiera, no necesariamente tiene que ser ese de ratán, como decía Ceci, puede ser un canasto que tengas de tela, algo que hayas pintado vos, de madera, lo que sea, que vos quieras guardar ahí tu ropa o lo quieras reutilizar para guardar tu ropa, siempre mi recomendación es pararlo y entonces empezar a poner las remeras, o sea, doblar las remeras del mismo tamaño, que sea con la guía que tengas, mi tablita o puede ser otra tablita, la tablita se pone en el centro de la prenda, se dobla para un lado, se dobla para el otro, se dobla por la mitad y depende de la profundidad del canasto, es si se vuelve a doblar en dos o no, y siempre el canasto parado se van poniendo uno a uno. Bueno, a ver André, vos preguntá mientras les digo a los chicos del estudio que vengan aquí al piso, porque acá tengo una remera, que es la remera... Vamos a hacer la prueba en vivo. Pancho me trajo su remera para que se las doble y se las acomode, ¿podés creer? Qué bárbaro, bueno, está bien. No, yo lo que le iba a preguntar a Lorena es, bueno, ella siempre cuando nos cuenta acerca de esto nos dice, bueno, vamos a hacer un mapeo, como una radiografía, una fotografía. Primero, bueno, ver cómo optimizar ese espacio y digo, estamos hablando ahora de remeras. Entonces, es conveniente tenerlas dobladas y no colgadas, Lorena. ¿Qué ropa podríamos decir, bueno, esto es mejor tenerlo colgado y esto es mejor doblado? Las remeras son un ítem que para mí siempre van dobladas, salvo que sea una remera de seda, una remera de una tela que se arrude muy fácil y que entonces doblarla te complique más a la hora de usarlo, porque después te lo vas a poner y por ahí no es lo mismo una remera de algodón que una remera por ahí de una tela más veraniega o más finita que por ahí se puede arrugar. Yo siempre las remeras en general para mí van dobladas. Después, otra cosa que van dobladas para mí siempre son los jeans, porque ocupan mucho lugar, los jeans tienden a ocupar bastante lugar, el lugar de colgado, entonces yo siempre los doblo. De hecho, ahí yo mandé un videíto con lo de los jeans, como entran. Mientras vos hablás, Lore, yo estoy en vivo replicando tu video y doblando la remera de pancho y acá está, la pongo ahí en el canasto y ahí van a ir todo el resto. Impecable cómo quedó con esta tablita. Bien, y ahora vamos a ver el del jean que vos nos vas a contar. El del jean, el del jean en un canasto o si no tenés canasto, lo podés apilar los jeans también. La verdad es que quedan bien y quedan súper prolijos también. Yo lo que siempre sugiero con los jeans es botón cerrado, cierre subido, se dobla por la mitad y se hace una línea recta con el jean. O sea que se le mete para adentro la parte de la cola, una línea recta. Sí, sí, ahí me seguís, sí, una línea recta. Y lo voy haciendo. Se dobla por la mitad. Sí. Que te queden dos dedos arriba como para que cuando lo vuelvas a doblar otra vez no se te sobresalga de la cintura, ¿no? Entonces le dejas unos dedos arriba, pero doblas por la mitad y otra vez por la mitad. Mira, depende del espacio, si tenés un espacio profundo y lo querés dejar en dos, mientras que se vea el, yo siempre digo el lomo del jean. En el mismo canasto, ahí está. Y se vea cuál sacar, ¿no? Ay, qué bien, cómo estoy aprendiendo todo, cómo va quedando divino. Claro, y después con el canasto, para sacar, lo pones así para arriba y haces el huequito y sacás la remera o el jean que quieras utilizar. Esto es re práctico porque si no, cuando no le pones caja, Lore, yo voy a sacar una remera y se me caen todas. Sí, pero igual cuando no le pones caja, sí, está bueno para mí tenerlo en caja, pero bueno, a veces los costos, a veces la situación de cada uno, si no le pones caja y los tenés todos dobladitos, igual es, yo siempre saco la pilita de la remera, o sea, hasta la que quiero sacar, la saco, la apoyo en otro lado, saco la remera y la vuelvo a apoyar. O sea, eso también está bueno. Obviamente que el contenedor contiene, o sea, está bueno para que no se caiga. ¿Por qué, Lorena, crees que es tan importante esto de tener nuestra casa, nuestra mente, nuestras compras ordenadas? Y porque como hablaba un poco el domingo en la columna, justo hablaba del último paso de mi método que es el de transformar, y yo lo titulé, el transformar es hacer de la organización un hábito, y porque creo que la organización nos ayuda en todo. No la organización desde el punto de vista de que todo tiene que estar del mismo tamaño, es de que todo tiene que estar del mismo color y que no nos podamos salir de un milímetro, sino de la organización como para ayudarnos justamente a poder hacer todo lo que queremos hacer, a poder lograr todo lo que queremos lograr, de la organización como un medio para un fin. Entrar a una casa y que el espacio respire orden, organización, o que todo de alguna manera vaya fluyendo sin una megaestructura, pero sí que vaya fluyendo, nos ayuda sin duda a vivir mejor. Entonces, la verdad es que con pequeñas cosas que tenemos en casa, con pequeñas cosas que podemos ir implementando de a poquito, realmente nuestros días pueden ser mucho más llevaderos, y realmente creo que podemos vivir mejor con pequeñas cositas que podemos ir incorporando. ¿Andre? Sí, estaba pensando también en preguntar, Lorena, porque muchas veces ella el otro día daba ejemplo en el tema de la cocina, ¿no? En el tema de la cocina te estaba preguntando, sí, te preguntaba Lore en el tema de la cocina, y creo que hemos perdido a ambas, y yo me quedé, pero... No, yo estoy, ¿eh? Ah, está Lorena, bueno, Andrea te preguntaba el tema de la cocina. Sí, sí, el otro día hablábamos del tema de la cocina y de cómo organizar la cocina en pos de tener que justamente de los quehaceres, o de cocinar, o de lo que sea que tengamos que hacer, ¿no? Y la verdad es que si tenemos una dinámica ya pautada en nuestra casa, de cosas que tenemos para hacer, es mucho más fácil organizar la cocina en función de lo que tengamos para hacer, ¿no? Depende la casa, depende la familia, hay tantas maneras de organizar como familia, porque cada familia también es un mundo y cada dinámica también es diferente. Claro, en esto que vos decís hacer el mapeo de la casa, de la vida, de las actividades, ¿cuál es la consulta, Lorena, más frecuente? Esto de, no sé cómo organizarme, voy todos los días a hacer las compras, mi casa que es el lugar que más ando, tengo las cosas en otro sector, ¿qué es lo que más consultan o a lo que vos más decís, bueno, esto hay que ordenarlo para que todo fluya de una mejor manera? Claro, lo que más consulta la gente sí, tiene que ver con planificar todas las tareas. Por un lado el tema de la ropa, es un tema que llama mucho la atención y a mí me consultan mucho con cómo organizar la ropa, por eso es un tema que está bueno siempre ir repasándolo y contándolo, porque podemos empezar hoy, no es que tiene que venir alguien sí o sí a ayudarnos a casa, podemos empezar hoy a organizar diferente nuestras cosas o a tenerlas mejor o saber qué tenemos, eso por un lado, y por el otro lado el tema de las rutinas de la casa, cada cuánto se limpian las cosas, cada cuánto deberíamos hacer las compras o cómo tener listas prearmadas o cómo armar rutinas, porque por ejemplo el otro día ahí organizé una casa y bueno, hablábamos de que las tareas domésticas o las tareas de limpieza no son las mismas en todas las casas, ni en todas las casas se usan los mismos ambientes siempre, entonces calendarizar, no sé, por ahí los baños se van a limpiar todos los días, pero por ahí si el quincho lo usamos una vez por semana, ese lugar lo vamos a limpiar una vez por semana, o lo vamos a limpiar, calendarizar las tareas de la casa es una de las cosas que más me consultan a la hora de que todo funcione, que todo fluya. Vos Lorena te llaman, te llaman hombres, te llaman mujeres, vos vas a la casa, sea pequeña, sea grande, un departamento, no importa, y sobre todo cuando los lugares son más chiquitos, más orden y más organización tiene que haber. Totalmente, totalmente, totalmente. A mí me llaman, en general, yo siempre digo, la primera entrevista siempre sin cargo, yo voy a la casa, o si hacemos una videollamada, porque bueno, por esta situación por ahí a veces me lo muestran por videollamada, porque prefieren que no vaya ahora, que lo planifiquemos para más adelante y demás, hacemos un recorrido virtual, y yo le pregunto a la persona, y lo que siempre me gusta preguntar es cómo es un día tuyo, cómo es un día en tu casa, y de ahí hay un montón de información que me llevo para poder organizar esa casa. Y después de esa entrevista, bueno, depende de los ambientes que la persona quiera organizar, o por donde quiera empezar, a veces me dicen, mirá, me gustaría organizar el vestidor o el placar, no todas las personas tienen vestidor, como decíamos el otro día, me pueden llamar de un departamento y por ahí tienen un placar. Claro. Y bueno, por ahí es organizar un placar, y no necesariamente organizo toda la casa, pero organizo el placar, le dejo los procesos armados de toda la casa, y después ya el conocimiento de cómo doblar, de cómo ordenarlo, de los criterios para guardar las cosas, ya quedan en la persona. Entonces por ahí esa misma persona, el resto de los espacios puede hacer sola, o por ahí consultándome alguna cosa de manera telefónica. Les vamos a decir a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, que te sigan por las redes, porque la verdad, ahí tenés videítos, tenés propuestas, cosas que realmente, tips que son muy útiles a la hora de tener ordenada la casa, la mente, la vida, que eso está muy bueno porque ya te despeja y te da libertad para hacer otras cosas. ¿Cómo te encontramos por las redes, Lore? Por arroba tu casa tu empresa y también en la web www.tucasatuempresa.com Y una cosita más que quería decir, que justo lo escribí el domingo en la columna, es esto de hacernos conscientes de qué cosas necesitamos o de qué cosas nos hacen bien en nuestra casa, es el primer paso para cambiar. Si no somos conscientes, es como, no sé, yo siempre veo el ejemplo de dejar de fumar. Si yo no me hago consciente de que el pucho me hace mal, en este caso si yo no me hago consciente de que el desorden me desordena también otras cosas, es poco probable que tenga ganas de hacerlo y el hábito de mantenerlo. Entonces, hacernos conscientes, empezar a conectar con qué cosas de nuestra casa nos sentiríamos más a gusto de otra manera. Y bueno, empezar, aunque sea por un cajón, como siempre digo, empezar por algo, lo que sea, pero empezar. Me encantó, me encantó ese concepto, me encantan las ganas, ya te digo, que te dan ganas de salir e ir a ordenar un cajoncito, un lugarcito, porque después que lo haces, viste que entras y decís, ay, qué placer tener esto ordenado, cosas que ni te acordabas y también está bueno en esto de despojar, desechar y valorar lo que uno tiene y guardarlo y tenerlo todo ordenadito y a la vista. Lorena, te esperamos el próximo jueves, gracias por estos regalitos que nos han mandado, que nos son muy, muy útiles. Y bueno, de a poquito vamos a ir dando más tips que van a venir bien para todos quienes nos ven y nos escuchan a través de la tele y de la radio. Bueno, muchas gracias, Ceci, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias por todo. Un beso enorme y vamos al cierre de este espacio. Gracias. 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 Gracias.